Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video te voy a mostrar esta herramienta que he comprado hace poco, que te puede llegar a servir para poder hacer tu vida más fácil, para poder despegar el pegamento que está arriba del LCD. Si vos has trabajado con otras marcas, aparte de Samsung y iPhone normalmente, las marcas como Sony o Motorola, el pegamento que lleva entre el LCD y el Gorilla Glass es bastante potente y es bastante difícil de poder sacarlo. Seguramente habrás utilizado alguna espatulita de plástico como este, más algunos otros químicos, para poder removerlo fácilmente. Bueno, en esta ocasión me encontré con este elemento, que vamos a probarlo y te voy a contar mis experiencias, obviamente, a ver si te puede llegar a servir para poder reparar tu celular. Lo que me he encontrado con esto es que es bastante eficiente, funciona muy bien, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, como esto es como un soldador que le han adaptado la punta, esto calienta bastante. Entonces, como tiene una hoja de afeitar arriba, hay que tener cuidado de no rayar el LCD o la lámina polarizada que lleva arriba del LCD. Entonces, tenés que hacerlo con mucha delicadeza y a una velocidad que no sea muy lento, porque si vos lo dejas mucho tiempo, como esto está bastante caliente, te puede llegar a dañar y quemar totalmente la lámina. Entonces, hay que tener ese tipo de cosas en consideración. Pero ahora te voy a mostrar esta herramienta de cerca, para que puedas ver si te puede llegar a servir para reparar los celulares en tu casa. Entonces, empecemos con el video. Bueno, acá tenemos una tablet, que es una Sony. Tiene un pegamento que es terrible. Como podemos ver, acá estuve tratando de limpiarla, utilizando los típicos removedores, pero ninguno funcionó muy bien. Acá tengo uno de los tantos que he probado. He utilizado la espatulita, como te había mostrado en el video. Acá tenemos ya el soldador este, que viene con la punta esta de Gillette, que es muy buena. Y acá viene con los respuestos. Entonces, uno agarras, una vez que esto se agota o se desafila, lo que le pase, uno acá tiene los respuestos, que están muy buenos. Pensé que tenían filo de los dos lados, pero no. Realmente tienen filo de un solo lado. Del otro lado, como podemos ver acá, es solamente el agarre. Y el filo está acá, nada más. Así que vamos a poner esto acá en un costado. Y vamos a ver cómo funciona. Acá ya estuve experimentando un poco. Y como podemos ver, sale muy rápidamente. Y queda muy bien la pantalla. Ahí está. Ahí pudimos ver que lo despegó fantástico. Si uno quisiera hacer lo mismo con esto acá, podemos darle y darle y darle. Y si ves, no sale para nada. Así que me parece muy buena alternativa. Como te dije anteriormente, hay que tener bastante cuidado. De no rayar la pantalla. Ni dejarlo mucho tiempo para que no te lo derrita. Y después vamos a hacer una prueba acá con otra pantalla que tengo acá. Que por ahí si querés reciclar alguna de las pantallas que tenés. Esta es de un S3, si mal no recuerdo. Y vamos a hacer la prueba a ver cómo sale. Ahí está. Impecable. Muy bueno. Después que uno obviamente sacó así. El pegamento por lo menos lo más grueso. Ahí sí uno le podría dar por ahí un poquito con esta espatulita. O si no, con algodón, alcohol o alcohol isopropílico. Para dejarlo ya impecable. Pero realmente estoy bastante satisfecho con este aparatito. Este soldador. Así que espero que te haya gustado. Y que le saques provecho si tenés oportunidad de comprar uno de estos. Cualquier duda no dudes en consultarme. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.